Creo que va a ser un partidazo porque ese duelo entre Sermadini y Virutis va a ser tremendo. A ver, esperemos que salga para nuestra parte, ganemos el partido y nos podemos ir contentos de tener IFA. Nos van a plantear un partido muy físico con defensas cambiantes, así que bueno, yo creo que parte todo en que intentemos que no se sientan cómodos ellos en la pista y atacar sus debilidades. ¿Cuáles son grandes aleros, jugadores polivalentes, todos los calificativos que puedes esperar de un equipo grande los tiene Tenerife? De dos o tres minutos malos contra cualquier equipo de Liga Endesa te pasan facturas, sin ningún tipo de dudas. Y creo que más que un concepto de regularidad es un concepto de errores no forzados. Yo creo que tenemos que evitar, por ejemplo, las pérdidas que vienen un poco regaladas. El ritmo sobre todo tan alto y tan perfecto que ponen los dos bases, tanto Bruno como Marcelinho yo creo que llevan al equipo a la perfección. Y sin duda, si ellos de por sí ya son muy eficaces en el ataque, no darle segunda oportunidad de rebote será algo muy positivo para nosotros. Un buen equipo, un equipo que tiene muchos argumentos ofensivos y defensivos y que no tiene que andar trampeando nada porque tiene mucha calidad en todas sus posiciones. Gracias.